Así es, como vos lo decís, hoy estamos realizando la 7 edición de Sacude, Salud, Cultura y Deporte para toda la comunidad. Y en esta ocasión, como en el sector B6 del Alto Comedero, en este maravilloso lugar que es el Multiespacio. Y bueno, feliz porque a pesar del frío, hemos tenido una muy buena convocatoria de los vecinos del sector, que en este momento, bueno, están haciendo un poco de gimnasia. También hemos preparado un sector para que vengan a compartir, a tomar unos mates, a disfrutar de frutas, de una merienda y bueno, es todo lo que es la parte lúdica y recreativa para ellos. Así que, más que feliz de estar aquí. Lo importante es que la comunidad se preste y siempre se engancha, ¿no? Donde sea que se realice el Sacude, la gente se convoca. Así es, lo importante es que justamente ese es el gran objetivo, ¿no? Sacude es un programa que busca concientizar y promover la importancia de la actividad física, el destaque del movimiento y de la alimentación sana para una mejor calidad de vida. Así que, con este objetivo que tenemos nosotros de la Secretaría de Desarrollo Humano, estamos saliendo también a todos los barrios con este hermoso programa. En la próxima edición, ¿se sabe cuál va a ser el lugar elegido? En la próxima edición vamos a volver nuevamente al Monumento General Arias, vamos a volver a concentrarnos ahí con la gente y después, posteriormente, vamos a estar saliendo nuevamente a los barrios. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí, bueno, mi iniciativa del secretario Rodrigo Artea, bueno, aborda que comentario y la junte su amor y su favor, ¿no? Cuéntenos más o menos qué estantes se trasladaban a todas las personas. Bueno, prácticamente están en casi todas las direcciones de la Secretaría, y bueno, vamos a tener esta semana de vacaciones, vamos a estar todos los días en el multiespacio, a la tarde y a la mañana, a partir junto a vos y en todos los barrios. Bueno, es por eso, vale. Muchísimas gracias. Me llamo Ana, Ana María Estorba, y soy la coordinadora del multiespacio El Alto. Ah, bueno, muy importante. Contanos, bueno, la expectativa de la actividad del día de hoy, y cómo se va desarrollando. Sí, gente, las expectativas son muy buenas, estás viendo la popopatoria de la gente, y los invitamos a todos que vengan a todas las actividades que se hacen acá, porque es tan hermosa, digamos, hay mucha participación de la gente. Así que, los invito a que se queden hasta el último, para que vean, les faltan muchos números. Y para estas vacaciones de invierno también, ¿no? También, sí. La Secretaría de Desarrollo Humano está ahí, desde el lunes comienza el tema de las vacaciones, así que se van a permitir acá en multiespacio a este lotero. Muchísimas gracias. Y la abonado, por favor, de todos. ¿Cómo estás? Soy la profesora Bárbara Benítez, soy la administradora del CDI, profesora María Fernández, pero en esta oportunidad, acompañando al SACUDE, con las actividades para los más chiquitos, hoy con talleres de sellos, pintura, masa, juegos gigantes, así que, muy buena la convocatoria, estamos muy contentos. Importante, ¿no? También que los chicos se sumen con los papis, y hagan una actividad física. Por supuesto, sí, también tenemos actividad física para los chicos, para la familia. Muchas gracias. 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 Gracias.